¡Buenos días máquinas! Bienvenidos a mi canal de Machino Fishing Hoy jornadita de dorada, a veremos cómo se nos da, acabo de llegar hace un rato aún no había puesto ni la cámara y ya tenemos una, miren chavales, no es grande, un kilete 100, pero bueno ya tenemos la primera Picada máquina ¡Buenos días! ¡Otra máquina! ¡Otra! ¡Otra máquina! ¡Otra máquina! ¡Como tiran las cabronas eh! ¡Están raro eh! ¡Buah! ¡Estiran pero un montón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! del morrito. Bueno máquinas, otra, mirad, del morrito, mirad lo que ha costado desesacar, un poco más y la pierdo. El americano, que es que manda huevos, el más caro. ¡Suscríbete al canal! Bueno máquinas, me he cambiado un poco hacia la orilla, a ver si así pica algo porque es que si no, no hay manera. Mira, mira, ¿ves? Pues, si acabo de lanzar tíos, acabo de lanzar. Estaba 50 metros más atrás y no veía ni picada tíos. Mira, me he dejado ir con la barca un poco más a orilla, he lanzado las cañas, he puesto a grabar y mira. ¡Joder! ¡Qué increíble tío! ¡Pero para pescar donde estoy pescando no me hace falta una barca! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte tío! ¡Suscríbete! 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 900 gramos, pues sí, tendrá ¿Lo veis? 900 gramos Pero bueno de no estar viendo picadas, de repente ver picadas, pues vale la pena y al americano, mirad como lo he dejado pues, ¿sabéis que aún lo puedo aprovechar? ya ves, pues voy a poner lo mismo, tíos voy a poner lo mismo a ver qué pasa bueno máquinas, pues hasta aquí la fiesta de hoy no pican más, son 4 y media, tengo que llegar a la rampa antes de las 5, así que nada me voy a ir para casa ya al final, 3 bueno, por lo menos no ha hecho porra venga, un saludo máquinas ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.